El Romanticismo Buenos días directora, buenos días profesores. Hoy en el segundo día del logro voy a hablar sobre el Romanticismo. El Romanticismo es un movimiento cultural que se originó en Alemania y en el Reino Unido a finales del siglo XVIII como una reacción revolucionaria contra la ilustración del neoclasismo confiriendo prioridad a los sentimientos. Si nos trasladamos a las raíces del Romanticismo, el nombre de Johann Wolfgang será elemento recurrente. El Romanticismo se extendió luego a otros países y buscó destacar a través de la música, el arte y la literatura. Sus principales representantes se valieron de lo increíble, lo onírico y lo inverosímil para la creación artística. Origen y expansión del Romanticismo Hay quienes consideran como el comienzo del Romanticismo a las baladas líricas una colección de poemas de William Woolworth y Samuel Colley de 1798. Otros autores, sin embargo, aseguran que este invento comenzó una década antes. Entre los años 1789 llegó el Romanticismo a Francia, teniendo entre sus mejores exponientes a Victor Hugo, quien escribió el prefacio de Cromwell, escrito en 1827, que fue tomado como manifiesto de movimiento romántico. El Romanticismo llegó a Estados Unidos de la mano de escritorios como Edgar Allan Poe, entre otros. En España, hacia los años 1830, tuvo su apogeo por el periodo corto, ya que en 1840 ya se hablaba de realismo. Entre los destacados podemos mencionar a los escritorios Mariano José de Larra, Enrique Gil y Carrasco, Entre otros. En América Latina, este movimiento llegó como forma de rescatar el indigenismo y el pasado nacional. Los autores que se destacaron fueron Esteban Echevarría y Andrés Bello, entre otros. Las características del Romanticismo Las características son el individualismo, la originalidad, la nacionalidad, el rechazo y el neoclasismo. Temas del Romanticismo La exaltación de yo, el héroe rebelde, la melancolía, el desengaño, la evasión como medio de escape, la naturaleza silvestre y hostil, la originalidad, el amor y la muerte. El poeta es un diamurgo, la obra inacabada e imperfecta. En conclusión, el Romanticismo se expresa en la música, la poesía, la literatura y el arte. Gracias.